El Dr. Norman Quijano supervisó la construcción de un muro de contención que beneficiará a más de 500 familias residentes en la comunidad San Luis Portales. Promesas cumplidas gracias a Dios. Lo sentimos contentos, agradecidos con el Dr. Quijano. El proyecto se ejecuta con una inversión de 110.338.65 dólares y es parte de las acciones que realiza la comuna para reducir las condiciones de vulnerabilidad en el municipio. Norman Quijano, alcalde, limpieza, orden, seguridad. ¡Gracias!